Sí, es el sistema ortodoxo que empleamos a veces, pero bueno... Acuéstese, por favor. Está bien, si es tu gusto, te lo voy a dar. Total, yo no lo voy a ver. No, no... Yo me pongo de espalda porque en el ortodoxo yo no lo puedo mirar al doctor. No, mejor date vuelta. Prefiero que no sea tan ortodoxo el tratamiento. Date vuelta. Prefiero verte la cara, ver tus reacciones... ¿Usted cree? Sí, sí, prefiero eso. Bueno, empezá... Todos tienen métodos distintos. Tranquila, sin nada. Sí. Sin nada. Sí. ¿Qué pasa? Mi piel. ¿Qué tiene tu piel? No le gusta. No, no, sí, es muy linda tu piel, muy linda. No, 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 no me digas, se lo veo en la cara que no le gusta, le da asco. ¡No, no, me gusta, está muy bien! A ver... ¿Qué? Sí, está linda, sí. No sabe las cosas que hago para tenerla bien. Y la tenés muy linda, Lisita. ¿Acá también? Sí, está muy linda. Sí, muy linda piel tenés, preciosa, sí. Pero es porque no me abrazó. ¿Pero cómo no te abracé? Por eso le gusta, porque si me abrazo seguro que no le gusta. Pero si te abrazo, si querés, te abrazo, ya está, ya está, ahí está. Ya te abrazo, ¿ves qué lindo? Mucho más fuerte. Ya, ya está, sí. Mucho más fuerte. No, espera. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, que me chistás el aire! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es el bloqueo! ¡Es el bloqueo de vuelta! ¡Es el bloqueo de vuelta! ¡Claro! ¡Ay, perdóneme! Tenés mucha fuerza. ¡Perdóneme! Es el bloqueo de vuelta, soy muy efusiva. Sí, se nota, pero amazo fuerte. ¿Qué hace pesas? ¡No, no! Es que nota muy fuerte, la verdad. Bueno, está bien. ¡Ay, doctor! De vuelta el bloqueo, se da cuenta que nunca me voy a poder desbloquear. Ya te vas a desbloquear conmigo, contame tranquila. Mejor yo me siento acá, te escucho tranquilito acá y ahora sí contame alguna experiencia que hayas tenido. Y bueno, me voy a contar la última experiencia. Sí, contame. El domingo pasado, que estaba con mi novio, y bueno, empecé a sentirme efusiva. Cariñosa. Cariñosa. ¿Me parece muy bien? Sí, sí. ¿Entonces? Y bueno, empecé a soplar la orejita. Yo cuando me siento cariñosa le soplo la orejita. Está bien, no está malo eso, está bien. Está bien. ¿Luego? Y bueno, luego empecé a desbloquearle la corbatita. ¿Ah, sí? ¿Y después? Y él también se puso mi moja. Me imagino, es natural, vos sos muy linda. Sí, pero no quería. ¿Cómo no quería? No quería, yo quería hacer el amor en ese momento. Ah, sí, te da razón. Bueno, bueno, no está mal, eso se quiere, no está muy bien. Pero él dijo que no. ¿Por qué no? Yo no sé. Porque ¿dónde estábamos? Estábamos en la cancha de River, en el partido de Boca-River. ¡Pero no, claro! ¿Qué fue hacer la cancha de... En la tribuna de Boca. ¿En la tribuna de Boca? Sí. ¿Y qué hacían ahí los hinchas mientras ustedes estaban...? Sí, tiraban papelitos, aplaudían, gritaban. ¡La flaca está! Sí. Me imagino, yo, la flaca está acá. Sí. Bueno, algo de temperatura se hablaría seguramente. Sí, sí. Me imagino que estaban las dos hinchadas, ¿no? Pero estaban las dos. Claro, me imagino, son dos, sí. Pero después, él se convenció. ¿Se convenció? Sí. ¿Entró por el árbol y qué? ¿Y sabe por qué? Porque yo lo convencí enseguida, mi novia. Imagina, está muy seductora. Empecé a hacer calicitas, así, 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 así. ¿Y? Terminó el partido. ¿Qué pasó? Terminó el partido. ¿Y qué hay que terminó el partido? Y el referí tocó el pito. ¿Y entonces? Odio los pitos, doctor. No te entiendo. Los odios, los odios me ponen histérica. Cuando siento un pito, me bloqueo. Y ya no puedo hacer más nada. Ah, ¿y ahí se cortó todo? Sí. Me imagino cómo habrá quedado ese muchacho y las dos hinchadas, ¿no? No sabe, no sabe lo que era, era terrible. Porque además yo con el tema del pito me enfrio y odio a los hombres. Ah, sí, el sonido del pito. Y alarma, todo lo que sea, vio sonido así. A lo que sean sonidos agudos, así, eso te molesta. Sí, 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 me pone histérica, me pone histérica, me bloqueo y me saca de situación. ¿Qué más? Mira, yo... ¿Usted cree que me puede ayudar? Yo te voy a ayudar. Pienso, y si tengo un poco de suerte, sacarte este drama que tenés vos, este trauma terrible, y pienso que en una sola sesión lo vamos a hacer. ¿En una sola? En una sesión te lo hago. ¿En una sola usted me rompe el bloqueo? Sí, señora. ¡Ay, qué bien! Que me voy a mostrar lo bueno que fue. Y para que vea que no, no, no... Pero con el ortodoxo, ¿no? Sí, sí, con todo, todo, el plazo del ortodoxo. Pero para no tener sorpresa... Yo igualmente le voy a pagar todas las sesiones. No, no, no hace falta. No, 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 yo le pago, yo le pago. Encima me va a pagar, es un cero, ¿no? Si querés pagamos media, ¿eh? Bueno, está bien, pero voy a tomar las precauciones del caso. Por las dudas, para que no haya ningún sonido que te saque de situación. El teléfono lo primero. Ya no tenemos más teléfono, así que ahora sí, acá no tengo nada que pueda... Ningún sonido. Ningún sonido, por favor, ningún piso. Ahora sí, cuéntame cómo, a ver si yo te puedo convencer. Y bueno, le voy a decir, por ejemplo, yo empiezo acariciéndoles el pelo. Obviemos eso, el pelo, a total no hay. El segundo paso, ¿cuál es? ¿El pelo no? Aparte de acariciar el pelo, no, ahí sí mucho, no tengo así. ¿O me está cargando? Después la orejita. ¿Qué hace la orejita? Le soplo la orejita así. ¡Ay, qué lindo! No, no, pero, pero usted tiene que hablar como si fuera un nenito chiquitito. Ah, tocas el bebito. ¿Qué? Sí, sí, sí. Así, sí, eso me pone... ¿Te pone loca el bebito? Sí, trompita, trompita, trompita. ¡Mmm! 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 ¿Después? ¿Después nos abrazamos? Sí. ¡Ay, doctor! ¿Qué? Me parece que se me está rompiendo el bloqueo solo. ¿Viste? No te dije, yo te voy a curar. ¿Por qué me ayudó? ¿Cómo sigue? Venga, venga. ¿Qué? Sí, sí, sí. Lo que vos dices. Me parece que ya estoy limpia. Estoy limpia y preparado. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Usted me juró! ¡Bárbaro, bárbaro! Todavía falta. No, 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 no. Voy, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué es esto? Nada, nada, sí. No, no, no. ¿Cómo que nada? ¡No, vení! ¡No te vas! ¿Pero qué es esto? ¡Pues ahora, párelo! ¡Ah! Oye, ese es el reloj. La alarma del reloj. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Pero cómo puede ser justo ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Pues ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no hay más sonido! ¡Feliz! ¡Ya estamos! ¡No me toques! ¡No te pongas así! ¡Cuénteme! ¡Ya no hay más sonido! ¡El bloqueo! ¡El bloqueo! ¡No puedo sentir la piel! ¡No se le ocurra! Hagamos una cosa. Esperemos cinco minutos. ¡No, que cinco minutos! ¡Vamos a jugar un poco! ¡No, no, no, no! ¡El bloqueo me dure una semana! ¡No me digas que te dure una semana! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¡No me toques por favor! ¡Ya no hay más lejos que no le soporto la lista! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te toco! ¡No te hablo de cerca! ¡Qué barbaridad, doctor! ¡Pero tan bien que íbamos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Una semana te dura esto vos? Sí, una semana. ¿Y bueno, no va a quedar más remedio que venir la semana que viene? Sí, voy a volver. Sí, vení. Sí, porque la verdad que me dejaste como loco, la verdad que lo bloqueamos y no. ¿Qué? Bueno, usted es un profesional. Sí, yo me las tengo que aguantar. No siempre. Bueno, calla. ¿Entonces la semana que viene? La semana que viene. ¡Ortodoxo! ¡Ortodoxo! ¡Pero sin ningún pito, eh! No, no, nada de pito. ¡Pito no! Ni sonido, ni matraca, no voy a tener nada. Aunque la verdad que ese sonajero necesita un pito. Bueno. ¡Pero!